Bueno, ¿y cómo era tu nombre? Armando ¡Vamos Armando, juega! Ahora sí ¡Párate! ¡Vamos Armando, esta oportunidad, demuestra! ¡Recorda lo que hace para nada! ¡Armando, no te vayas, no le hagas caso! Mira hijo, te voy a entrenar todos estos días para que le demuestres a esos chicos quién eres tú Y esto papá, he captado todo lo que me has dicho Muy bien, vamos, pégale, yo te espero allá ¡Bien hijo, estás aprendiendo! ¡Vamos Derek, ábrete que te la voy a tirar! ¡Acá estoy, tírala! ¡Ahora sí, vamos Yosti! ¡Vamos Derek! ¡Tírala el mar! ¡Wow! ¡Vamos, vamos, este gol es más para hacer la victoria! Se están jugando fuchibol Pero no traje los zapatos ¡Vamos Eduardo, por un gol no pasa nada! ¡Vamos a hacerle la jugada argentina! Tienes razón, y vamos a remontar ¡Vamos Eduardo, tú por la derecha y yo por la izquierda! ¡Vamos, Dilan, patea, que nadie te tiene miedo! ¡Tiro de Messi! Te dije que te lo iba a tapar ¡No puede ser, Estaliana! ¿Por qué me detuviste el patazo? ¡Vente, Adrián, me cae, que te va a hacer la bicicleta de Dani Alves! ¡Wow! Gol, 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 gol ¡Tan, tan, tan! ¡Vente, Che! ¡Vamos, vamos! Nunca he jugado fútbol, pero quiero aprender Yo voy a ver los zapatos en mi casa ¡Josti! Siempre te he dicho que Eduardo te va a enganchar con la zurda Ya tranquila, no pasa nada, aparte vamos a empate Vamos a regar este zapallo porque este año vamos a tener buena producción Miren, qué belleza, por Dios Qué delicia hacer una coladita Vamos a seguir regando mi zapallito lindo ¡Amo el campo! Papá, ¿no me has visto los zapatos viejitos que tenía ahí en el cuarto? Sí, están ahí en la cómoda, en una fondita negra Ah, ya gracias que no lo encontraba Espera, 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 espera ¿Y después de todo dónde vas? Te veo como apresurado Ah, es que en la cancheta hay unos niños que están jugando Y voy a ver si me dan la oportunidad de jugar Bueno, está bien, pero recuerda que tú nunca has jugado fútbol Tienes que tener mucha cautela porque te pueden dar un empujón o algo así No te preocupes, papá, igualmente voy a ver si me dejan jugar Ya, anda, anda, anda Ya, chao Ay, este hijo mío Siempre con sus ocurrencias Ahí sí, amarrame los zapatos y a jugar Ay, un buen guito Delicioso ¡Vamos, Nila! ¡Ahora sí, tapa! ¡Gol! ¡Gol, Eduardo, gol! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Tranquila, compañera, se va a jugar cupa mía y yo lo dejé pasar Amigo, amigo, amigo Déjenme jugar Justamente nos faltaba uno Te me haces conocido, tú no eres el que vive por el río Sí, el mismo, pero ¿me van a dejar jugar o qué? Está bien, juega con nosotros ¿Y en qué posición te gusta jugar? En cualquier puesta es la primera vez que estoy jugando y por eso no sé nada Está bien, juega delantero Sí, está bien ¡Qué tanta conversadera, juega rápido! Muchachos, tenemos un nuevo integrante Y él va a reforzar la delantera No importa, jueguen con quien seas, igual le vamos a ganar Bueno, ¿y cómo era tu nombre? Armando ¡Vamos, Armando, juega! ¡Ahora sí! ¡Párate! ¡Vamos, párate, pareces nena! ¿Qué fue lo que me cayó encima? Aparece un terremoto ¡Vamos, Armando! Que eso fue falta, vamos, tú juegas ¡Ay, me duele! Eduardo, ese reforzo no vale para nada Ya, muchachos, no se burlen Que recién está aprendiendo Mira, Armando Tú vas a ir allá que yo te la voy a centrar Anda, anda ¡Vamos, Justin y Derek! ¡No nos confiemos! ¡Vamos, Armando! ¡Es tu oportunidad! ¡Demuestra! ¡Recorda lo que hace para nada! No tiene ni fuerza ese pelado Ahí está tirado ¡Armando, no te vayas! ¡No le hagas caso! Se fue llorando como una nena Ustedes no deberían ser así Él solo quería jugar fútbol Hermano, yo te agradezco por prestarme el dinero Todo lo invertí en el sembrillo de cacao Y en el sembrillo de papaya No te preocupes, hermano Para eso estamos, para apoyarnos Yo en dos meses le devuelvo todo el dinero Así que no se preocupe Papá, me fue muy mal en el partido de fútbol Todos se burlaron de mí por no saber jugar Tranquilo, hijo Nadie está sorprendiendo Yo te voy a enseñar Sobrino, estoy viendo que esos zapatos No son adecuados para jugar Yo te voy a regalar uno Yo cuando era pequeño como tú Yo entrenaba fútbol Y todos los conocimientos que me enseñó mi profesor Te los voy a demostrar ¿Sí? No te preocupes, hijo Bueno, hermano, nos vemos Mañana le traigo los zapatos Mira, hijo Te voy a entrenar todos estos días Para que le demuestres a esos chicos Quién eres tú Y vas a mejorar tus condiciones futbolísticas Mira Vamos a comenzar En el fútbol lo primordial es tener físico y fuerza Es por eso que vamos a hacer hoy día unos abdominales ¿Y cómo se hace eso, papá? Explícame Pon atención Te vas a acostar primero, mira Así Y cuando estés acostado Levanta en el medio cuerpo Así Uno Dos Tres Vamos, ahora tú Uno Dos Tres Eso, hijo Así se hace Vamos, tú puedes, hijo Hoy día vamos a practicar el patazo Tú sabes que en el fútbol es importante el pase largo Por eso vamos a practicar el posicionamiento Y la forma de pegarle al balón Lo más importante en un saque de balón largo Es el movimiento de cintura Por eso tienes que pararte bien Así Y tienes que pegarle ahí, ve Cuerpo para atrás Cuerpo para atrás Recuerda El cuerpo para atrás cuando le pegue Para que le des con fuerza Y esto, papá, ha captado todo lo que me has dicho Muy bien, vamos Pégale Yo te espero allá Bien, hijo Bien, hijo Estás aprendiendo Sobrino Tal como te lo prometí Aquí están tus zapatos nuevos Guau Estos son los adidas Nada Y gracias, tío Gracias, hermano No hables esto de tu parte Bueno, muchachos Vamos a lo mismo de siempre Acá se viene Dylan y yo Y allá se van ustedes tres Muchachos, muchachos He llegado Otra vez este más ¿Verdad? Después no voy a salir llorando Como la princesa No, tranquilo Esta vez las cosas van a ser diferentes Bueno, dejémonos de hablar tanto Y comencemos este masacre Armando, Armando Nunca pensé que venías Esta vez sí le vamos a ganar Tienes una nueva oportunidad Sí, ya quiero comenzar Estoy ansioso Ahí, Armando Ahí 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 Después que lo tumbé al suelo Ahora me tocó a mí estar en ese lugar No puede ser cómo me dejé hacer ese gol Yo no lo aprendí tanto, ahora juega más que nosotros, no puede ser Armando, tremenda jugada, ¿quién te enseñó a jugar así? Miren, allá está mi papá, mi entrenador, todo se lo debo a él Papá, gracias, gracias a ti, todos mis amigos me tienen dignidad y respeto Hijo, agradezcámosle a Dios, Él es el causante de todo esto ¡Gracias! 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 Gracias.